Aplausos 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 Cuando a mí me mata el imaginarte, tan viejo y con gallata, eternamente rezongar. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor. Vas pensando del amor, las fábulas que empiezan en la una vez, tantos hijos, tanta flor, mientras tanto vas tendiendo una red. Tú andas, tú me matas, no te sigo más, ya está bien la lata, te digo adiós con tu refrán. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor. Felicidad, un día vendrá, si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor, más el amor, más de saber, lo trae el tiempo cultivándolo como una flor. Gracias. 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 Gracias.